bienvenidos a un nuevo vídeo. Nabu, ¿pudiste solucionar eso? probando, perfecto. Nahuel hizo una no sé qué y está intentando solucionar el tema una macumba en tema del gps vamos a sacar el poroto a ver qué tanto va a ver cómo yo no puedo ver en realidad porque tengo el depósito arriba no sé cómo que se le llama cerrado con una lona pero no supongo que ser negro supongo qué pasa Pani? te veo nervioso pa. No podías subir la escalera ahora. No bro pero la escalera no es para para vos. ¿Qué? ¿el ascensor? Es para mí la escalera vos tenés que estar en tu tractor. Ya que viniste dijiste que el deus era tuyo. Hacete cargo al deus. Hacete cargo. Lavalo, no sé, no sé bro. Tomalo como quieras. Ah, porque pretendés comprar tractor y todo. Ya se compró tractor. No, no, ya se compró tractor, camiones, megagranjas de él, una heladera con vino, una cosa de loco. Oh, Nau. ¿Cómo va esto? Si? Si, mal. Si, rinde algo. Si, rinde. Si, rinde. ¿Cuánto tenés? Tengo 37% ya. Riendo. Calmate, nene. Ya ahora el arroz te lo voy a dar pago. El arroz lo va a coser. 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 Porque el arroz está muy bueno, gru, va a hacerlo. Es divertido. Porque es tanta la cantidad que siempre estás en movimiento. ¿Cucho no es un agu? La tol va a estar en movimiento. Y la máquina termina siempre full, continuamente. Vamos a ver un caminito ahí. F. A ver cómo vamos. Ahí. Vení si querés, Pani. Ya tengo 50%. Más o menos son dos pasadas y andás más o menos un 90 y poco de porcentaje. ¿Cuánto va a 10, no? Ahora va a 9. Se ve que está media bajando un poco su rendimiento. Pero puede ser por el tema del cabezal. El cabezal te me he gastado. Más arriba, Pani. Un abrazo, Pani. Pisa el freno, Pani. Uh, sí. Sale bien. ¡Bien preto! Ah, toca bocita y todo. Arrancó para verdulero, loco, viejo y querido. El Dabo cuando se queda en silencio porque está peleando literal con su interior de endemoniado. Pero tal cual, amigo. Es como estar bien. Ese con el GPS ahora va tomando mata ya. No sé, pero no sé qué relajo hizo para repararlo. Pero me parece que no le anda bien. Para mí que juntó los cables que había de acá y ya. Sí, le hizo un cortocircuito y... a la mierda loco. Le pegó un par de patadas y ahí funcionó. O estaba mutiado y no se da cuenta. Que esa puede ser la segunda opción más... más probable. Probable. Sí, normalmente a este chico... le sucede ese tipo de cosas. Como pase, puedo buscarlo para comer. Vaya. Vaya, cualquier cosa yo te lo veo. Pumbre el dedo. ¿Lo que ven a vos? Te duele el dedo. ¿Te duele el dedo? Sí. ¿Qué hiciste? Me agarró el celular. ¿Qué hiciste? Están al pedo como... No, no, no. Estás escuchando. Al pedo como cenicero de moto estás. ¿Celoso? Ni a palo. En breve le coloco uno yo. Usado igual, no me importa. Pero lo coloco igual. Me sirve cualquier cosa. Amigo, ya me tomé desde que estamos acá en una hora como tres vasos de coca. ¿Coca? Tienes que tomar agua, pasquín. No. Yo como tres copas de vino. Tomo coca cola abundante, amigo. Hoy me tomé... Estaba puliendo las ruedas y eso, viste. Me tomé un termo de mate. Un termo de mate. Un termo. Y me tomé... Pero entre que tomaba mate, tomaba coca cola también. Y comía torta frita. Ah, loco, boludo. Fulpicado. ¿Vos te pensás que me hiciste algo? Ni cosquilla. Ahora no, a la larga, eh. No. Después me comí. Que en la almacén venía comiendo un alfajor. Me traje cuatro. Dos para mí, dos para yaque. Un paquete de galletita. Y feliz catorce de febrero. Jajaja. Y feliz catorce de febrero. Jajaja. Y feliz catorce de febrero. Y le traje... No, y le compré una caja de bombones. Dije, mamita. Feliz catorce de febrero. Tal cual. ¿Como mierda se guarda el puto acá? Y está, nada. Y... Igual me comí los dos alfajores. Después comí, cené. y ahora fui y le robé un bombón y está si, pero durante la semana no como nada no es porquería dulce yo relativamente no no le doy bolas ese tipo de cosas ¿cuánto tenés aún? 94 son dos pasadas y chau se llenó me sirve una 8 si, dos y medio igual porque viste que yo hice la cabecera es rendidor, es rendidor eso es bueno bastante, si lo que hay que hacer full una entera, que digamos bueno ya para que quede tipo una mini zafra de girasuel si, si voy a 10 voy muy rápido si voy a 9 yo voy a 10 entonces anda a 9.5 ahí voy a 10 mirá me voy alejando y yo voy a 10 clavaditas no es que parpadee ni nada eso me voy alejando yo te voy a 9, ponele 9.5 y ya está si, pero que te pensás que tu tractor tiene que tener velocidad y si pa, no es el tractor sino tu pie no tiene acelerador, no tiene espalada no es el corsita sino el chofer del corsita a ver veni, te agarro con el corsito te agarro con las motitos esas que tengo todas modificadas y te paso por arriba te paro por medio y ni freno que hace parte al me así como te vi te paro por medio y te voy a hacer amigo, me quedé enganchado hoy en una entrada está enganchado, está enganchado no me acorde no, no me acordaba o sea, no me acordaba, no sé que, a ver está abajo, o sea pero no tanto da para andar, amigo iba entrando así a las motitos tranquilos a la puerta a la ferretería ¡pah! y hizo el motor contra el piso ¡qué dolor! a mi no me emocionaba lo más que si parto el cartel no, si pego el motor abajo y si, pero cuando pega, boludo, qué dolor en el cora no, antes no me había dado elante a mío que tenía el motor el motor no tenía medio centímetro al piso che, llegás hasta allá o te vas a llenar no, no llego pa, tenés razón menos malo, este dolor es una cosa una eficiencia tiene este pi y a veces piensa, eh y a veces usa la... cabeza, eh con retardo que tiene a ver, a ver si llevo, Vani arremate un poquito más adelante acá te quiero, acá te quiero ah, lleve lleve así, lleve así amigo mi tubo es grande, ¡pah! feliz 14 febrero feliz 14 febrero me da como el tubito el nabu 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 da lástima qué pedazo cuánto, cómo está el mío no es grande pero es ancho la mía llenaste, llevaste para el camión ya algo no sí sí el mío casi lleno la tabla, ¿no? sí, sí, full picado me gustó, me gustó todo el rendimiento de ya tú sabes, mi loco esto es lo que nosotros necesitamos rendimiento full che, me copa después hacer todo esto que tenemos que hacer arrancar la serie de aquella nabu me sirve vamos a adelantar lo máximo que pueda damos de esto y le pegamos al perro hasta la madrugada bueno, hasta la madrugada ya son como las 5 hasta la mañana hasta la mañana porque ya son como las no sé hasta el mediodía son las 3 y 22 la calle, ¿no? la porquería de camión bueno, anda ¡eh, eh, eh! crees si porquería de mi camión traeme hace así hace así, panny anda a enganchar mi mercedes y traelo traelo mercedes y lo llenamos mientras que nosotros ¡oh, amigo! ¿cómo sirve el poroto? bro, es una locura lo que sale y se vende bastante caro ¿ah, sí? si, relativamente mil anda en una gama una gama anda en un total de entre entre mil y mil quinientos ¿le sirves? ya en la próxima venta que vayamos a ser no, va a salir mucha plata con esto amigo esto esto y el combustible va a ser la base de nuestra fortuna ¡haceme caso, ganso! ¡haceme caso! ¡haceme caso! eso es una cosa reservada entre amigos no hables papá vos sabés como la vaina mi loco en época de pandemia es un negocio familiar es una gama es una gama amigo este decirle que no salió no se lo muestres pero vos sabés vos sabés ambos sabemos allá arriba, allá arriba esperame allá arriba porque tengo poco que en época de pandemia que en época de pandemia en época de pandemia no podés sacar una camioneta de la concesión de cero kilómetros algún negocio tú lo estás haciendo una camioneta y después de un corcita después de un corcita amigo yo llamaría a gendarmería y que vayan a ver porque esos vehículos están todos remarcados yo no quiero decir un ladrillo ascendente yo con la casa yo no quiero decir nada pero para mí usted mmm el titi para mí no se no fue jugando al fútbol el titi se quebró saltando algún alambrado alguna alguna reja amigo mmm viste cuando iba a tener que salir viste cuando te huele a muchas sospechas esto si todo coincide sospecho que te pide me estás recagando mentira que está acá porque está perseguido por la policía y está esperando a a a a a a que se le bajen las 5 estrellas le ha rompido todo el cultivo aguanta por ahí Pani no creo que tiene la caucha caca ando por ahí escuché leo aguanta por ahí siga estrellando me sirve para la fotelieta bajar cada vez el nabo por favor algo algo más señor si tu cámara puede abrir el pantalón eh eh perdón yendo turulú turulú eh 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 14 febrero eh 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 hoy estamos en 14 febrero hoy se habilita cualquier tipo de cosa eh que querías todo lo que pasa en la granja es legal todo lo que y si? de acá no va a salir no, esto es su casa amigo me quedo me quedo me quedo si los negocios turos que hacen ustedes hay mamá esta loco mañana aparece mañana aparece eh cautado corsita color humo 150 kilos saliste? no me sirve amigo no se dañó el cultivo what? y lo tengo activado digamos como un campeón se fugió se fugió volés vos o vuelvo yo? eh mirá yo quedo acá acá yo me lleno así que si querés terminar esta parte vos amigo me gusta me sirve una banda el rendimiento de esto amigo si porque aparte si se vende caro si muy picado el rendimiento amigo sacamos dos camiones fácil a la risa ven que hace vellóme vení etros me dejaron de ninguna vellóme oye ven ل v2 v ordinance v2 no es que tengo las las giratorias prendidas si makínis este es sucio no no w2 va el f 2 la no Pero este me puso el tubo ahí Pará, pará Me pasó por arriba Me pasó por arriba la lanza De consola, amigo Este pibe me destruyó la maquinaria Amigo Me destruyó la maquinaria En tres capítulos, boludo Ay, Dios mío Literal Con un martillo y una piedra abajo Amigo, me destruiste la máquina La maquinaria, boludo En nata Yo no te llenaba No, sí, levantaste el coso Yo no lo levanté, se levantó solo Es porque lo estás pisando, pajín 28.000 Me lo piso todito Está siendo cagando Voy a estirar esto acá Mirá para dónde me dejó el coso, boludo A este pan y lo tenemos que matar, amigo Dale, vellóme ¿Qué querés? Lo vemos No No, no lo voy a escuchar Delicato Lo agregué, papá No, nada Uh, me quedó un cosito Ahí está Escuchen, voy llevando la cosechadora esta Para allá Echadle una agüita, ¿no? Sí Le echamos Ahora Igual ahora cuando hagamos el arroz Amigo, se embarra Mal Aparte El barro que sale de esos campos es una locura, amigo ¿Sabés cómo salpica para atrás? O sea, mal Queda todito negro totalmente Así que no No vamos a ir A quemarnos la mente ahora En la barro, boludo Porque No lo veo muy Creo que con lo de Bellum se llena el camión de este ¿Cuánto es que está? Tiene Los 22% 32.000 Uh, pero se llena y queda Sí Por eso Tengo 4.000 Voy arrimando la cosechadora Cerquita del campo Ahí Así llamo Esperando la El día que llueva En realidad A ver En realidad Lo quiero hacer bajo lluvia Para ver cómo es Para ver cómo es Porque supuestamente Creo que es No sé si es el único cultivo Que sale Que se puede cosechar bajo agua Entonces la idea es Bueno, ya que se puede Aprovechar un día de lluvia Y Y sacarlo en esa situación Aparte quiero ver el tema del barro Y Y esas cosas Que se vea todo Para variar un poco No, porque nunca hemos hecho Hemos hecho poca cosa De noche Hemos hecho poca cosa Bajo agua No hemos hecho prácticamente Más que alguna venta La forestal igual bajo agua Va a funcionar Vamos a andar bien Con el tema de la forestal bajo agua Me quedo dos mil Está bueno Tranquilo No me quedo nada Dale venta Ah, este no tiene lona Si, con la N Está rimada de apretar la N Y Bueno ¿Dónde estás, Nau? Y guardando el cabezal Y Poniéndolo en el carrito ¿Qué hace, Nau? ¿Qué hace, Pani? Como ando para salir Ah, vos vas a llevar aquello Bien, ok No, es que nosotros Nosotros en realidad Ya podemos ir yendo Pani ¿Qué va a ser? Podemos, nosotros tenemos que ir a Llevate el del Nau Si querés Ah, claro Me da el más feo Está loco, Vivi No sé si va a ir Eh, eh, eh ¿Qué pasa? No tiene motor, esto, boludo Bueno, bajate No, no, déjalo Ah ¿Qué gurela que tiene? Está tolo, amigo Mirá, está todo sucio esto Boca dentro, boludo Qué asco No Qué asco, Ichi No, es coronavirus Sí, porque es mío Y es todo en la U Y no lo compartimos Vengo tirando 20 A 800 vueltas, amigo Me sirvió una banda La cosecha, bro La verdad me quedó con Me quedó con ¡Ojo, opa! Casi te gano, ¿no? Van a tirar dos ¡Tasi tirando de door to! Venga, me venía corriendo El desgraciado ¡Oh! Esa catalona ¡El horto! Este va que se tocó Que era una carrera ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y esa caballona acá afuera? ¿Tengo que insertar el bico? ¡Hueve! 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 eso descarga, descarga por abajo Pani acá mirá ahora ya dejo de... ahí ahí te abro el de atrás la tapa esta no? si ahora abajo mirá ahí lo vas a ver ve como gira mirá como caga eso feliz gato de febrero pa listo bajaste, bajaste, bajaste ya me contagi, seguro que voy a seguir acá te gusta que guste escuchen, dejamos acá los caminos, también acá en el camino no? si, si, por ahí cerquita cargadina cheve yo me he hecho palanca muy recta para que no me he quedado ahí no, 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 iiii listo acá listo el pollo, aporta la gallina ahí te lo comodo bueno muchachos eh... la verdad que un éxito rendió especial me sirvió un montón así que nada gente, ahora vamos a ir haciendo alguna otra cosita que tenemos para hacer si es que no se larga el agua porque bueno, hay que ver un poco como va el tiempo y bueno, mientras tanto vamos operando a que ese momento de lluvia hacienda alguna otra cosita que otra y nada, bien vamos a ver como seguimos, así que nada nos vemos en el próximo video